bienvenidos a un estudio bíblico más gracias por estar en sintonía con nosotros no importa en qué parte del mundo si es acá en Houston fuera de Houston en Latinoamérica gracias por estar aquí un estudio bíblico más aquí me acompaña mi amada esposa conmigo y vamos a estar hablando de primera de Corintios capítulo 13 entonces si es tu primera vez viéndonos ahorita en lo que es estudio bíblico y no has leído o has visto los otros vídeos de primera de Corintios te animo que tú comiences del capítulo 1 hasta el 12 porque el libro de primera de Corintios que es una de las epístolas del apóstol Pablo son muy buenas escritas que fue escrito hace miles de miles de años atrás pero todavía es buenísimo y podemos aprender muchísimo de lo que él escribió pero antes de entrar al capítulo 13 quiero hablar un poquito de lo que es el libro de primera de Corintios porque Pablo lo escribió para que tengas un poquito de de qué es lo que hemos visto hasta ahora que es el capítulo 13 el libro de primera de Corintios es el apóstol Pablo hablando a los creyentes de Corintios porque años atrás él fue de misionero y se quedó ahí por un año y medio en ese pueblo de Corintios donde es una ciudad que que es una ciudad grande llena de mucha religión había muchos maestros había muchas creencias de diferentes partes y entonces él comenzó una iglesia ya y ahí dejó a diferentes líderes en la iglesia ahí entonces él se va y él continúa siendo misionero a otro lado pero llega a reportes donde él está diciendo apóstol Pablo fíjese que aquí en Corintio se está escuchando que hay algunas cosas que algunos no están entendiendo hay reportes donde hay muchas discusiones divisiones entre los líderes divisiones entre los hermanos uno se creen más santos que el otro uno se cree más cristiano que el otro o mi líder es mejor que este líder y en los primeros capítulos habla de esas divisiones a la a la iglesia de Corintio y después llega también más adelante habla de la inmoralidad de la de la iglesia todo lo sexualidad lo inmoral lo que está pasando ya se puede comer estas comidas se no puede comer esas comidas entonces son bastantes libros que él está instruyendo a la gente de Corintio y llega al capítulo 12 el capítulo antes del 13 que es muy importante porque Pablo habla que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que cada de los cada miembro de nosotros somos importantes él habla de la cabeza los pies las manos todos importantes del cuerpo de uno así es también en el cuerpo de Cristo uno no puede decir a la mano no te necesito cabeza cabeza no te necesito pie todo necesitamos esa función en el cuerpo de Cristo y eso le habla que hay pastores hay misioneros hay muchas personas profetas maestros de la biblia pero todo 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 es parte del cuerpo de Cristo también hay dones los dones espirituales donde habla el capítulo 12 está muy bueno habla de los dones espirituales habla de lo que hay en el en el miembro en el miembro del cuerpo todos los que somos parte del cuerpo de Cristo la importancia del cuerpo de Cristo y habla todas muchas cosas muy muy bien pero después llega al final del versículo del capítulo 12 que me encanta como él termina el capítulo para ya entrar en el capítulo 13 él termina el capítulo 12 diciendo así yo por mi parte voy a enseñarles algo más importante hablando de los dones espirituales en el capítulo 12 hablando que todos somos parte del cuerpo de Cristo Dios les ha dado dones a pastores profetas maestros todo es importante es un buen capítulo pero al final termina diciendo voy a enseñarles algo más importante como que nos queda en un like to be continued en la historia y ahora llegamos al capítulo 13 y te voy a decir te voy a pedir que me acompañes a sacar tu biblia sea ya con tu teléfono sea si estás en tu carro escuchando estés en tu casa en tu cocina donde quiera que estés saca tu biblia y acompáñame a leer aquí dice así si yo hablaré lenguas humanas y angélicas pero no tengo amor vengo a ser como bronce que resuena o simbalo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese tanta fe como para trasladar montañas pero no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado pero no tengo amor de nada me sirve mira yo no sé aquí pero Pablo no pudo ser más directo con sus palabras te dice aquí sin el amor las cosas no tienen sentido nos podemos expresar de diferentes formas nos podemos expresar nuestros sentimientos de diferentes formas hasta podemos hablar en lenguas pero aún así sin amor no tiene significado si te pones a pensar en una persona que tú admiras a un conferencista que que es y no que es muy bueno que habla mucho de amor de respetar y te das cuenta que detrás de las paredes es otra persona o alguien que tú admiras en el negocio alguien que tú admiras de cómo es de familia y te das cuenta que esa persona no habla en amor no no se reflexiona no se comunica en amor entonces todo lo que dice se su credibilidad se va ya todas las enseñanzas de amor y de respeto y todo eso se va porque no está reaccionando en amor ahora también como dice aquí pudiéramos tener profecía podemos tener dones de profecía o entender entender todo de dios podemos ser el cristiano más perfecto el que se sabe más la biblia podemos ayunar dos veces al mes por siete días pueden puede ser líder estar yendo a la iglesia todos los domingos te puedes recitar la biblia de la primera página hasta el último pero si sabes todo eso y no accionas en amor es como que si no supieras nada todo ese tiempo que estás invirtiendo es como si no estuvieras haciendo nada también podemos donar todo el dinero que tengamos pueden puedes donar tu casa tu carro puedes donar todas las sumas de dinero que tengas pero si los estás donando sólo por ti si lo estás donando sólo por quedar bien y ver bien verte bien no va a ser la diferencia claro que va a ser la diferencia el dinero que le estás donando a una organización se va a hacer algo con ese dinero pero en tu persona no va a pasar nada sin ese amor y mira si estás tomando unos puntos si estás escribiendo o tomando notas anota esto el amor es lo que da significado y propósito a todo lo que hacemos y es esencial para nuestra relación con dios y con los demás sin amor nuestras acciones se convierten en ruido sin sentido es increíble los primeros tres versículos que él ya le entra con todo le entra con hey tú puedes saber todo la biblia tú puedes tener todo para para la iglesia de corinto tú puedes tomar toda la nota cuando yo estuve con ustedes y y predicar igual que yo pero si no lo haces con amor no funciona y ahora se pone mejor la cosa en el versículo 4 y el versículo 4 es un versículo que muchos de al principio del versículo se la saben de memoria lo han escuchado en diferentes partes en iglesia pero yo sé que la mayoría de bodas por todo el mundo en diferentes idiomas han por lo una vez han escuchado este versículo en todas las bodas yo lo estoy leyendo de traducción lenguaje actual me gusta como lo dice y dice así el versículo 4 el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable el que ama no es envidioso ni se cree más que nadie otra versión en la reina valera dice el amor no es jactancioso no es orgulloso solo esa primera esa primera parte en el versículo 4 habla diferente habla de la paciencia habla de ser amable habla de ser amable habla de alguien que no sea adiós o ni se cree más que nadie de jactarse y me quiero concentrar en esa palabra donde dice ni se cree más que nadie en la reina valera dice el amor exacta no es jactancioso la jactancia es entender hacer que otros sientan envidia de lo que nosotros tenemos y eso es todo lo apuesto de jesús todo lo contrario de jesús jesús nunca nunca se quiso él parar enfrente de todos y eso yo hago milagros yo puedo hacer esto yo soy el hijo del padre todos deben de rodearse cuando bien vemos en las escrituras que él vino a servir y sirvió a los demás me encuentra lo que dice el autor macarthur que dice así la jactancia es el mayor mal es la persona ficación del orgullo que es la raíz de todos los pecados la jactancia dice la jactancia no se pone a nosotros la jactancia nos pone a nosotros los primeros todos los demás incluyendo a dios debe ser por tanto de menos importancia para nosotros cuando nos dedicamos a presumir solo podemos elevarnos si rebajamos a los demás increíble lo que dice eso solo de esa parte que ponemos a nosotros primero y tal vez tú conoces a alguien que es así o tú fuiste así que solo piensas en en tú solo piensas en mí y no piensa mucho en los demás y así no fue jesús mira lo que dice la biblia en filipenses capítulo 2 versículo 6 y al 8 que es súper importante porque es el ejemplo de jesús dice aunque era dios jesús que es verdad no consideró que el ser igual a dios fuera era algo a lo cual aferrarse en cambio renunció a sus privilegios divinos adaptó la humilde posición de un esclavo y nació como uno ser humano cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a dios y murió en una cruz y murió en una cruz como morían los criminales jesús vino y él murió en la cruz pero toda su vida aquí él no se creó más que nadie él amó a las personas no hay otra forma mejor para expresarle a alguien que le amas si tú no le sirves puedes decir que yo amo a esta persona amo a mi esposa amo a mis hijos pero cuando tú le sirves es algo que va a otro nivel versículo 5 dice no es grosero ni egoísta no se enoja por cualquier cosa no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho no aplauden a los malvados sino a los que hablan con la verdad versículo 7 el que ama es capaz de aguantarlo todo de creerlo todo de esperarlo todo de soportarlo todo en el versículo 5 dice no se enoja por cualquier cosa eso es difícil muy difícil porque somos seres humanos si nos enojamos y más duro es olvidarte de por qué te hicieron enojar exacto cuando uno está cuando uno se casa y hay muchas personas casados que están nos están viendo que tienen muchas más experiencia que nosotros o está recién casado o eres soltero y los que están solteros yo le voy a decir te voy a decir esto el matrimonio es hermoso y amo a mi esposa amo a mis hijos pero si a veces es difícil y si nos enojamos y si a veces hay pleitos pero al final nos amamos y al final pase lo que pase como dice el versículo al final es de aguantarlo todo pero es difícil para no enojarse por cualquier cosa obviamente yo puedo decir por años de experiencia y podemos ver mi amor que tú estabas enojada y yo digo pero no es algo tan grande pero para ti fue algo grande ¿no? porque se está enojando por cualquier cosa y tú me puedes dar el argumento no fue por cualquier cosa estaba enojado por una razón y no me gustó lo que hiciste sí pero al final es no quedarse en ese en ese sentimiento en ese sentimiento ¿no? no se pasa la vida recordando lo malo que otros lo han hecho eso es difícil también porque tal muchas personas que nos están viendo han pasado por muchos momentos difíciles han sido dolidos por familia líderes pastores jefe pero aquí Pablo está diciendo el que ama perdona lo deja ir y lo deja en las manos de Dios y sigue porque me encanta como termina el versículo 7 el que ama es capaz versículo 7 el que ama es capaz de aguantarlo todo de creerlo todo de esperarlo todo y de soportarlo todo ¿cuántas veces Dios tuvo que aguantarnos a nosotros cuando estábamos fuimos en Guatemala necios en México mi esposa me decía cuando éramos novios eres terco yo le decía yo ni sé qué significa terco pero me gusta no no es bueno terco significa que no es escaso y es necio oh necio me decía mi mamá a mí pero cuántas veces Dios nos está hablando Dios quiere entrar a nuestro corazón Dios te quiere dar la solución Dios te quiere dar más y más y hemos puesto a Dios al lado hemos decidido yo quiero hacer mis propias decisiones yo quiero hacer mis propias cosas no quiero a Dios y él siempre estuvo esperando por amor y me encanta que termina el versículo el que ama es capaz de soportarlo todo soportarlo todo me encanta como lo dijo soportarlo como estamos en un momento donde ya no aguanto más pero lo voy a soportar porque lo amo nosotros tenemos tres hijos y Luquitas es el último y los que conocen es es bien activo muchas veces es muy tremendo y muchos de mis familiares me dicen que salió a ti salió a vos me dicen mis mis tías y mis primos y y siempre anda corriendo siempre y a veces muchas veces no hace caso y a veces le digo no te tires y se tira este fin de semana Lucero le estaba le estaba diciendo ya no estés tomando eso ya no estés tomando eso y ahí está viéndonos y tomándolo y tomando y tomando y ya queríamos ir a dar y corregirlo y aunque se porte mal aunque tenga su propio carácter carácter fuerte incluso ese carácter viene del lado de mi esposa siempre digo yo pero seguimos amando a ese niño ese niño ese niño último lo amamos con todo el corazón y puede ser lo que haga y lo que va a ser en el futuro pero ese amor no se va porque somos padres que ama no importando lo que pase y yo sé que hay muchas personas viéndonos ahorita que estás orando por tu hijo o tu hija de regresar a la casa o estás pasando por momentos difíciles en casa con tu hijo o con tu hija déjame decirte que esas oraciones que tú has derramado en lágrimas por meses o por años Dios te ha escuchado y Dios va a traer y Dios te ha guardado a tu hijo y a tu hija y él ve el amor de la madre el amor del padre y juntos van a estar muy pronto juntos van a estar adorando al Señor y llegamos al capítulo al versículo 8 sí y seguimos leyendo sólo el amor vive para siempre llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios ni se hable en idiomas extraños ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto cuando llegue lo que es perfecto todo lo demás se acabará de este capítulo de lo primero y después de lo que vamos a leer al último pero mi favorito verso es esta parte que dice sólo el amor vive para siempre y me impactó mucho que yo lo empecé a buscar en diferentes versiones una versión dice el amor no tiene fin otra versión dice el amor jamás dejará de existir el otro dice el amor durará para siempre el amor jamás se extingue y la reina valera dice el amor nunca dejará de ser me encanta lo que dice aquí porque es muy poderoso sólo el amor vive para siempre y la enseñanza aquí es que al final de nuestros días lo que no cuenta todos nuestros logros todas nuestras creencias todo lo que pudimos hacer eso no cuenta lo que cuenta es cómo pudimos amar y cómo pudimos recibir el amor el amor es eterno y trasciende todo lo demás así que no sé si han escuchado esta frase que dice love always wins el amor siempre gana esto es perfecto todo queda abajo pero el amor sobrepasa todo entonces el amor siempre gana y si tenemos algo y lo ponemos con el amor es algo mejor que si tuviera si fuera algo sin amor entonces quédate con esto el amor es eterno y transciende todo lo demás todo lo demás todo lo demás y luego seguimos leyendo el versículo 11 al 13 11 al 13 dice así alguna vez fui niño y mi modo de hablar mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás versículo 12 ahora conocemos a Dios de manera no muy clara como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo o oscuras pero cuando todo sea perfecto veamos a Dios cara a cara ahora lo conozco de manera imperfecta pero cuando todo sea perfecto podré conocerlo como Él me conoce a mí y termina el capítulo 13 con versículo 13 hay tres cosas que son permanentes la confianza en Dios la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor de estas tres cosas lo más importante es el amor es increíble como Él termina diciendo hey yo sé que tenemos que tener la confianza la fe en Dios que Él está a nuestro lado Él es el Dios súper más poderoso que cualquier de los otros dioses que estás escuchando en Corintio y todos los otros profesores maestros que están hablando de diferentes religiones de diferentes dioses si tenemos que tener confianza que Él es el número uno Dios supremo y también que Él va a cumplir sus promesas que Él va a estar de nuestro lado no nos va a dejar si tenemos que creer en eso y si todo eso es importante pero lo más importante es el amor el amor que Jesús tuvo por nosotros y todavía tiene y el amor de Dios que tenemos que expresar nosotros en esta vida me encanta el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz si Él murió por nuestros pecados y murió por amor pero lo más increíble de Jesús morir en esa cruz fue que cuando Él estaba cargando esa cruz y le estaba pegando maltratando escupiendo teniendo esa corona de espinas Él todavía fue fielmente a esa cruz sabiendo que tú y yo íbamos a negarlo íbamos a pecar por un tiempo íbamos a ponerlo a Él a un lado no te quiero escuchar no quiero tu consejo yo quiero ser mi propia vida Él fielmente todavía fue en la cruz y murió por ti y por mí sabiendo de todos nuestros pecados y lo hizo por amor Él lo hizo con un gran amor y Él sigue amándonos hasta hoy en día es el amor de Él que nos sostiene es el amor de Él que estamos siguiendo paso a paso en este mundo y ese mismo amor que Él tuvo y tiene todavía por nosotros es el mismo amor que el apóstol Pablo está diciendo aquí que tenemos que hacer con todas las personas en este mundo que capítulo y este capítulo no es tan largo no es corto pero no es largo al punto de que tienes que tomarte mucho tiempo en leerlo pero es muy poderoso porque es algo que necesitamos practicar todos los días y aquí Pablo nos enseña o sea de todo este capítulo podemos sacar dos cosas prácticas que es la prioridad del amor nos enseña de la definición del amor qué significa cómo es qué es amar cómo amar nos enseña cómo debemos amar y también recibir el amor y también nos da la definición una definición práctica de de lo que es no sólo el amor de Él por nosotros pero el amor por otras personas y esa prioridad de que hey el amor tiene que ser primero en todo si no tenemos amor si no mezclamos el amor en algo no nos sale no sale bien y no no le da la honra a Dios ahí y entonces yo quiero que tú reflexiones contigo mismo y tú tú cheques tu corazón y digas por qué por qué estoy haciendo ciertas cosas por qué hago lo que hago es por mi ego es por que quiero hacerme sentir mejor es porque quiero ser más alto que las otras personas por qué hago cosas de la forma de que la estoy haciendo y si no te puedes responder honestamente o si tienes como que ay es que me duele esa pregunta entonces te animo que esta semana practiques el amor fíjate cómo amas a las personas cómo les hablas cómo reaccionas cómo indicas ciertas cosas practica el amor puede ser con acción de servicios puede ser con tus palabras o tal vez solo lo que tienes que hacer para enseñar amor es escuchar a una persona que necesita que alguien los escuche así podemos practicar el amor increíble antes de terminar queremos orar por ti así como dice mi esposa que esta semana o cuando veas este estás viendo este video esta enseñanza que tú hagas algo práctico con tus familiares con tu esposo tu esposo tus hijos y expresarte en amor oremos padre te doy gracias porque tú estás con nosotros tú caminas con nosotros tú no nos dejas perdónanos señor si te hemos fallado si hemos pecado contra ti señor ayúdanos señor en caminar en amor ayúdanos ser personas de ejemplo en este mundo enseñando señor y viviendo en amor te doy gracias por tu enseñanza te doy gracias porque estás tocando corazones te doy gracias señor porque tú nos haces mejores personas señor mientras caminamos más contigo háblanos más tú con nosotros y espíritu santo gracias por siempre estar al frente y caminar señor padre y guiar todos nuestros pasos te doy gracias señor por todo en el nombre de Jesús amén y amén una vez más gracias por estar en otro estudio bíblico más con nosotros y nos vemos en la próxima en la próxima estudio bíblico bendiciones